Y ahora los chicharrones, perdón, los anticuchos de Acción Popular. Sus representantes de bancada recibieron duras críticas por ser considerados tibios y alinearse al aprafujimorismo en varias ocasiones. Su presidente es Mesías Guevara, actual gobernador de la región Cajamarca. Hace poco dijo que el incremento de la delincuencia en su región era culpa de los trujillanos y chiclayanos que vienen con sus malas artes y malas costumbres. Acción Popular asegura que no seguirán el paso de sus antecesores, pero afrontaron discrepancias entre sus integrantes en más de una oportunidad. El mismo Mesías Guevara dijo del mundo del águila, actual secretario general, que parecía la Jenny Vilcatoma de Acción Popular, e incluso que su partido se había convertido en un apéndice del Fujimori. A pesar de esto, ahora se presentan a elecciones y prometen que su bancada no será igual. Su presidente, Mesías Guevara, ha dicho voltear la página a los cuestionamientos. ¿Esto no le suena como un borrón y cuenta nueva? Veamos. Acción Popular fue uno de los cinco partidos que supuso el adelanto de elecciones en el Congreso. Pero aún así estaban participando. Su ex congresista, Víctor García Belagunde, estuvo en contra de la disolución y la calificó de golpe de Estado. Así, Víctor García Belagunde y otros congresistas de la bancada Acción Popular apoyaron la inconstitucional juramentación de Mercedes Arauz. Johnny Lescano, otro de los líderes del partido de La Lampa, fue denunciado por acosar sexualmente a una periodista a través de mensajes de chat. Aunque Lescano dijo que su teléfono fue manipulado y le atribuyó la responsabilidad a su personal de seguridad, no pudo escapar de las contradicciones. Y ahora pasaremos a volar la lista que nos han presentado antes que los anticuchitos se sigan enfriando. Una candidata a la región de Ancash, Eifilín Ríos Durán, denunció a un candidato de su lista por haberle pedido 15.000 soles a cambio de participar en una actividad de bienvenida al ex congresista Johnny Lescano. Además, 14 de sus candidatos han declarado haber sido demandados o sentenciados bajo cargos diversos, que van desde lo contractual y laboral hasta lo penal. 12 de ellos continúan en carrera. Estos casos van desde juicio por alimento, violencia familiar, estafa, abuso de autoridad y otros. La anticuchería cierra con una porcioncita extra del Frente Agrícola del Perú. ¿No lo conocen? Prepa, pues. Fundado en 1989 por Ezequiel Attaucusi. Según sus seguidores, Ezequiel Attaucusi era el mesías. Murió en el año 2000 y no resucitó como lo esperaban sus devotos al tercer día. Hoy, su hijo, también llamado Ezequiel Attaucusi, dirige el partido. Fue detenido en el año 2002 por presunta tenencia ilegal de armas en Ayacucho. Y recientemente su hermano, también llamado como su padre y como su hermano, Ezequiel Attaucusi, lo denunció por usurpación, apropiación ilícita y defraudación. Como si fuera poco, Ezequiel Attaucusi ha denunciado que su hermano, Ezequiel Attaucusi, se ha apoderado de 100 millones de soles, 100 millones de soles, durante los 19 años que ha estado dirigiendo la iglesia fundada por su padre, Ezequiel Attaucusi. Puro anticucho para llevarlo. La lista del prepapa es tan enredada como poco transparente, porque no ha declarado nada sobre la información de sus candidatos. No han consignado información sobre bienes o ingresos económicos de sus candidatos, tampoco si estos tienen experiencia laboral o se han participado antes de algún partido político. Ah no, pero si tenemos información sobre uno de sus candidatos, Mario Venegas, que va por la libertad. Él tiene una sentencia por abuso de autoridad cuando era alcalde de Huanchaco. Otro anticuchito que podemos mencionar es el de Jorge Capcha Carrasco, quien postuló por la región Junín y fue enjuizado por omisión a la prestación de alimentos. Como vemos, hoy día no solo hay anticuchos, sino un mixto completo que se pasó de aquí. En el 2014, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables rescató a 36 niños y adolescentes de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal en Madre de Dios, que vivían descuidados, sin estudiar y que además habrían sufrido abusos sexuales. La asociación negó tener vínculo con las personas acusadas. El caso quedó en manos del Ministerio Público. Y el último anticucho de esta edición es el partido Unión por el Perú. Un partido que nació en los 90 y que actualmente tiene 20 candidatos denunciados por deudas de alimentos y todos estos delitos. Entre esos candidatos está Antauro Mala y Virgilio Acuña, hermano de César Acuña. Acuña propone la pena de muerte por fusilamiento para expresidentes corruptos, que el ejército salga a las calles, construir más cuarteles y el servicio militar obligatorio. Y estos fueron los anticuchos de esta edición. Amigos, este espacio es de ustedes.